De chamaquito yo soñé, yeah, con siempre ser un grande, yeah. Mis sueños nunca abandoné, no, no, no. Y hoy me muevo entre los grandes y soy la mela. 4.5 en la cartera, un kilo de diamante en la mariconera. El que no me soporte que se muera, que voy a seguir fronteando. Y soy la mela, 4.5 en la cartera, un kilo de diamante en la mariconera. El que no me soporte que se muera, que voy a seguir fronteando. Abranle paso al perla negra de pirata del Caribe. Llego el cabrón que más se la vive. Hagan sus apuestas que hoy la historia se reescribe. 4.5 melón en la mesa y yo pa' to' el que tire. Y excusame si te sueno arrogante, pero es que el género completo está de muerte. Y no es que yo me siente el más maleante, pero es que ustedes están sonando decadentes. Pero normal, llegó el pelotero, haciéndole bullying a todos los raperos. No lo hago por fama ni por dinero, hace ya mucho que tengo lo mío pa' cero. Desde pequeño yo soñaba con ser grande, y ahora soy el puto quincón. Y son la mela, 4.5 en la cartera. Un kilo de diamante en la mariconera. El que no me soporte que se muera, que voy a seguir fronteando. Y son la mela, 4.5 en la cartera. Un kilo de diamante en la mariconera. El que no me soporte que se muera, que voy a seguir fronteando. Bien de vitrina, bien de prenda, abierto en pompa los negocios. Tranquilo con mi cría, matando el tiempo de ocio. Todo a base de mi sacrificio. Me siento como volteo, no creo en pana ni socio. Si quieres tirarle a alguien, tirenme a mí. Ustedes to' roncan de bravo y no sonrean, G. Me siento como Lebron, quien en el Miami. El más cabrón desde los tiempos, dos y with Cali. De chamaquito yo soñé, yeah. Con siempre ser un grande, yeah. Mi sueño nunca abandoné, no, no, no. Y hoy me muevo entre los grandes. Y son la mela, 4.5 en la cartera. Un kilo de diamante en la mariconera. El que no me soporte que se muera, que voy a seguir fronteando. Y son la mela, 4.5 en la cartera. Un kilo de diamante en la mariconera. El que no me soporte que se muera, que voy a seguir fronteando. Soy José Reyes, La Melaza, J. Polanco en los controles, Los Claudio Químicos, 7 Music, la compañía, la compañía. El pelotero de algo. El que no me soporte que se muera, que voy a seguir fronteando. El que no me soporte que se muera, que voy a seguir fronteando.